Hola pedo gamers, hola de Bacamo, aquí venimos en el video vlog número 3 y pues señores ahorita es domingo, domingo 15, 16, quien sabe que puta sea Pues señores lo que vamos a hacer, ahorita voy a ir a la pulga, se llama como, ha de cuenta que la pulga viene siendo como el mercado o algo así, pero son puras chachas y todo ese pedo Ahorita vamos a ir a ver un rato a ver que show, porque de plano te va aburrido y mis jefes fueron a mi si yo no quise ir, voy a ir un rato para allá a ver que onda Y pues ahorita nos vemos gamers a ver que, a ver si les grabo un poquito ya o a ver que onda Hola gamers pues les quería contar una, una, unas pequeñas cosas de lo que yo pienso de lo que Hasta ahorita lo que ha salido nuevo este año, que viene siendo que fue el lanzamiento de, creo que solo este año, no, no, ya ni se El Playstation ni el Playstation 4 y el Xbox One, ok, mis opiniones sobre esos dos señores He escuchado mucho que esta chido y otros que no, que esta feo So mi opinión sobre esos señores, es que realmente yo quiero las dos, pero como les digo Si compro el Playstation 4, no he mirado los suficientes juegos que estén chidos Si al caso del de Infamous Seke-san, ese puede ser el que este chingón Pero siento que si compro el Playstation 4 le va a pasar lo mismo que el Playstation 3 Se va a quedar ya guardado nomás y luego no lo voy a usar So ahí voy a estar perdiendo 400 dólares y casi 500 con los juegos, no, ok El Xbox One lo quiero comprar y lo voy a comprar Pero les digo, no tengo, no estoy apresurado a quererlo comprar Porque prácticamente no tiene ni mucho que compre en mi 360 Y si compro el Xbox One nomás se va a quedar ahí a guardar Si compro el Xbox One, el 360 se va a quedar nomás ahí a guardar, no, ok Y pues ahorita estoy a gusto con mi 360 por mientras, no Pero ya poco a poquito voy a guardar, no estoy desesperado Uy, ya voy a juntar, ya lo quiero, no Voy juntando poco a poquito ya que tenga la feria, el battle Para comprarlo, pues lo voy y lo compro y ya Y para jugar Titanfall y todo eso, no, ok También tenos pendientes señores del canal Van a venir más unboxing y todo ese pedo, no Y todo eso de madre, también regalillos que ahí voy a sacar de repente Y pues ahorita nos vemos Y pues bueno gamers, ahorita les voy a grabar cuando iban a moto Pero como se dice, no pude Pero se las voy a enseñar las motos que yo tengo Miren, chequense, este es mi moto Es una, es una yamaca, son motos chiquitas Un motor de 50cc Como miran ahí, pues está el motor Todo eso, el freno enfrente, el freno de atrás Y más o menos corre Nos alcanza a ver, porque corre como 45, 45 o 50 milles corre Cuando le metes a todo, ahí se ve Ok, después tenemos esta Es otra igual Mi mano le pintó, la pintó dorada Nomás que a esta le falta, le acaba de soldar Lo que es esta parte de aquí Y se la soldó para el motor Porque de hecho, esta pieza Esta pieza que está aquí se había rompido Se había rompido Se la arregló ya para que el motor no Porque esta es la más pieza, la pieza que más se mueve Eso prácticamente la soldó Y ya no más falta que Pues nomás le ponga el motor Venga y se lo ponga y eso es todo Y acá Aquí tenemos como una Como una chopper Este es un motor 125 No se lo buscó ya mucho Pero porque luego Luego pasa a mí que me mandan Chismeando a ver que tengo que guardar Porque están tan guardadas aquí No las casi ni las sacamos Porque son de 4 cambios Ya no me enseñé Son de 4 cambios estas Estas corren como a 40, 60 millas Ya esta que ahorra más reza Ya Ok Aquí no sé si es el caso En la ver señores Pero aquí Esta es otra moto Esta es una creo que también Una 10 Es una 110 Esta es una motocicleta también De 4 cambios Está ahí guardada Esta le falta como el para que comience ¿No? El botoncito tiene para sus direccionales Y todo Y como ven allá Esta otra chopper Esta otra chopper Y igual a esta azul Pero ya esa le falta No creo que es lo que falta Pero eso es todo Y pues eso es todo gamers No olviden darle like Comentar Inscribirse y bajamos Nos miramos en el siguiente Video blog Adiós Poop